Había una vez un científico que descubrió el arte de reproducirse a sí mismo. Nadie puede crear de la nada porque el único que puede crear de la nada es Hashem, pero digamos que con los clones, ¿no? ¿Está bien? Hizo 11 clones de sí mismo, ¿está bien? Entonces, el arte de reproducirse a sí mismo tan perfectamente que resultaba imposible distinguir el original de la reproducción. No sabíamos cuál era el primero, el verdadero y la reproducción. Bueno, un día se enteró de que andaba buscándolo el ángel de la muerte. ¡Uh! El malaja lo está buscando. Y entonces, ah, perdón, yo me... lo dije mal, está bien. Este científico descubrió cómo reproducirse. Y entonces un día descubre, se entera que lo están buscando. Entonces, ya está, me reproduzco y hago 11 copias mías, hago 12 en total, para que no me encuentre, ¿entendés? No quiere que el ángel de la muerte lo encuentre. Y entonces hizo 12 copias de sí mismo. El ángel no sabía cómo averiguar cuál de las 13 ejemplares que tenía, ante sí, era el científico. De modo que los dejó a todos en paz y regresó al cielo. ¡Uh! ¡Se salvó! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡No te ruido ahí! Pero, si es el malaja Mavet, le llegó la hora, no hay vuelta, ¿entienden? Porque no es el ángel de la muerte que es malvado. Es cuando llegó la hora, Dios lo manda y todavía no hay engaño, no engaño acá. Tampoco es malo. Pero no por mucho tiempo, porque como era un experto, es el malaja Mavet, el ángel de la muerte era un experto en la naturaleza humana, se le ocurrió una ingeniosa estrategia. Regresó de nuevo y dijo, Debe de ser un genio, este señor, para haber logrado tan perfectas reproducciones de sí mismo. Sin embargo, he descubierto que su obra tiene un defecto. Un único y minúsculo defecto. El científico pegó un salto y gritó, ¡Imposible! ¿Dónde está el defecto? ¡Tan! Justamente aquí respondió el ángel mientras tomaba al científico de entre sus reproducciones y se lo llevaba consigo. ¿Cuál es la reflexión? Todo lo que hace falta para descubrir al ego es una palabra de adulación o de crítica. Alabalo y aquí estoy yo. O criticalo, ¡no! Ahí salta. Los otros dos se nos saltó nadie. Saltó el verdadero y lo agarró. Está bueno. Es un cuentito con psicología.